¡Hey que tal chicos! ¿Cómo están? Yo soy Percifer y ando con... Melani Baby Y vamos a resonar a acapella hoy, producción y a hidro Ya saben, me voy a escuchar los temas de Percifer y... Melani Baby Suena bien old school, bien retro, el look que está usando, si suena bien bacano Si suena bien bacano El dinero no compra la felicidad, eso nada más lo sabe el que tiene dinero El que no tiene nada, la vida se le va, ignorando que la vida es el regalo que nos dieron Confía en mí, así la vaina se ponga recha, nunca creas en la izquierda, ni tampoco en la derecha Construye tus propias mierdas, no esperes que vengan hechas Tu techo será el fruto de lo que hoy día cosechas A veces una disculpa no es suficiente, no cualquier huevón se va a poner en tus zapatos siempre Una cosa es saber y otra estar consciente, el dolor hay que vivirlo pa' saber lo que se siente Me estoy comiendo otra puta y cabarete, mientras pienso ahí se va otro hijo más por el retrete Girando entre colillas de porros y cacahuetes, ya son treinta y pico y hace poco tenía 27 Aún es muy corto el tiempo para ser espónimo, pero es lo suficiente para aborrecer el prójimo Los hijos pródigos ya no respetan códigos, pasean en sus bólidos en tu número sólido Insólito a lo más recóndito igualito llega, cualquiera que no tenga su... Me gusta su palabrío de acapella, siempre que lo escucho me gusta su chanteo, la forma, la métrica Cómo te cuenta la vaina, claro, cómo te la expresa, eso es Acán El cóndito igualito llega, cualquiera que no tenga su norte claro se ciega Más de uno con moral intachable al final se pliega, y el chisme más temprano que tarde al final se llega Yo quiero estar tranquilo mientras las regalías llegan, viajar pa'l calor si nieva Y debo verme cuando lleva mi jeva, desayunando con una ensalada griega Con una bata de seda, una mañana veraniega, le llega Everybody knows, que la vida es una sola y cuando acabe debe continuar el show Never lose the hope, por la música no estamos broke, por la bendición siempre doy las gracias Y yo no tengo el control, de lo que pueda pasarme en el futuro ni lo que ya sucedió Solo tengo el hoy, tengo a mano como inspiración, y la bendición de volver a casa Everybody knows, que la vida es una sola y cuando acabe debe continuar el show Never lose the hope, por la música no estamos broke, por la bendición siempre doy las gracias Gracias, no tengo el control, de lo que pueda pasarme en el futuro ni lo que ya sucedió Solo tengo el hoy, tengo a mi hijo como inspiración, y la bendición de volver a casa Salí haciendo ruido like a John Kobe, un joven lleva y inspirado por el general Kenobi El mismo que peleó junto al más duro, la fuerza me acompaña pero fui tentado por el lado oscuro Siendo sincero soy un mentiroso crónico, lo juro por mis santos y eso que no soy católico ¿Ves? Toda esta mierda es de mentira, la pose es de mentira, la sonrisa en las fotos son de mentira Hasta las prendas que usamos son de mentira, en muchas ocasiones hasta el éxito al final es de mentira Hasta la felicidad es de mentira, pues todo esto del artistaje cada vez más se pone cuesta arriba El quieto en las películas es cool pero en la vida es cruel, se aprende a beber pero no a leer Se aprende a coger pero no a querer, se aprende a tener pero no a creer Millones de almas atrapadas sin consuelo, cubiertas de perinas y abrigos de terciopelo Presumiendo de tener esto y aquello, yo tanto que los criticaba y me estoy convirtiendo en uno de ellos Oh, 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 oh Everybody knows Que la vida es una sola y cuando acabe debe continuar el show Never lose the hope, por la música no estamos grown Por la bendición siempre no hay la gracia Y yo no tengo el control De lo que pueda pasarme en el futuro ni lo que ya sucedió Solo tengo el hoy, tengo a mi hijo como inspiración Y la bendición de volver a casa Everybody knows Buen tema, Gato Hidromonsters Big Fue como... Ah Como que se dijo que se liberó eso Un desahogo también Ajá Sí, tal cual No, pero me gustó, qué lindo Sí, el flow, claro Tenía feeling también Me gustó como lo acabó Sí Tanto que los criticaba, me estoy convirtiendo, no, yo, qué locura Me estoy convirtiendo, no, yo, qué Sí, eso, estuvo bueno, me gustó, siento que Acapella es muy bueno para compartir tipos de raps Para contar historias, para narrarte puntos de vista de otra manera, me entiendes Si, estuvo muy bueno, el videíto estuvo también sencillo, pero bacán, bacán, está bueno Por esto ¿Qué? Me gustó Me gustó Me gustó